Escuadrilla Infantil y Primaria, aquí Ciudadela, seré el controlador de vuelo durante la misión. Os tengo en el radar sobre la frontera del Severo Ochoa, con rumbo 3746 a una milla. Por orden de la Consejería de Educación, tenéis permiso para entrar en el espacio del Severo Ochoa y observar todas las unidades y sus movimientos. La patrulla recorrerá una serie de puntos indicados en el MAG-TAC. En cada punto observaréis y grabaréis a los presentes en la zona. Recibido Ciudadela, estamos listos para entrar en acción. No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuertes te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua, pero tengo una luz de agua que no va a andar con la que siempre vamos a tener pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con una agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Ricky cruce los millones y aventura las mansiones, pero Yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si le faltas tú Chayanne baila bien bonito, fonsi, canta finadito Juane logra mil latinos pero yo tengo tu amor 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 No estoy entre los más bellos The people en español Pero tu mirada me dice Que soy el bratty de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter Y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor 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 Hey I don't know where I went wrong But I can write a song I belong with you You belong with me and my sweet home I belong with you You belong with me and my sweet home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!